¡Este desahucio lo vamos a parar! ¡Despierta! ¡Desahuciate en tu puerta! ¡Es una maldad lo que está haciendo esta vecina! ¡Mañana te pueden tocar! ¡No se se ve broma de ella! ¡Déjala que le quise la ponte a ella! ¡Pero en ningún momento le hemos interceptado la vecina! ¡Este desahucio lo vamos a parar! ¡Este desahucio lo vamos a parar! ¡Sí se puede! ¡Pero no quieren! ¡Púñete a la lucha! ¡Para! ¡Para! ¡Vamos al equipo! ¡Para! 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 Lo mejor ha sido también del Tribunal Europeo de Derecho Humano porque mandamos un fax ayer. Digo, yo no puedo estar tranquila porque me he ido por todos los sitios, me he gastado último dinero para que lo sepan. A ver, me ha llamado el procurador y me ha dicho que le acababan de comunicar, que estaba suspendido, que le ha suspendido el juzgado, porque tiene que dictar una resolución, la baza que comentaba antes que habíamos presentado el escrito, intentando acogernos a la moratoria, que lo estuvimos preparando yo y yo todos los fines de semana, recogiendo en documentación, no sé cuántos.